Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué pasa si no consigue un secretario de Estado? Bueno, entonces tendría que tomar el control de Puerto Rico el secretario de Educación, pero tampoco hay, así que la crisis institucional en Puerto Rico continúa. Me retiro, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora, es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta a un candidato para el puesto de secretario de Estado antes del 2 de agosto, así se lo he manifestado, expresó la funcionaria. Juanda Vásquez no quiere ser gobernadora de la isla. La titular de justicia es la segunda en la línea de sucesión hacia la gubernatura. Luego de que el Tribunal Supremo haya anulado la controvertida juramentación de Pedro Pia Ruizzi, quien había asumido como gobernador tras la renuncia de Rosselló, el cargo vacante le fue asignado a la ministra de Justicia, Juanda Vásquez. Ricky, Pia Ruizzi y ahora Juanda Vásquez. Puerto Rico sufre su segundo cambio de mandato en un mes. Será la secretaria de Justicia quien ocupe el cargo, 11 días después, de haber asegurado que no tenía interés alguno en asumir el control del país. La recién juramentada nueva gobernadora de Puerto Rico, Juanda Vásquez, asumió el cargo este miércoles convirtiéndose en la tercera mandataria de la isla en menos de una semana. Los puertorriqueños han celebrado la dimisión del gobernador con una nueva marcha, aunque la victoria tiene un sabor agridulce, porque tampoco les gusta su sucesora, la secretaria de Justicia, Juanda Vásquez, salpicada también por la corrupción. La secretaria es señalada por inacciones en su gobierno y abuso de poder, señalamientos que se defendió diciendo que la interpretación que se les ha dado a estos asuntos es falsa y difamatoria. La compañía de fomento industrial fue desfalcada por 2.6 millones de dólares cuando realizó esta transferencia millonaria a una cuenta fraudulenta. La última hora es la candidatura oficial a la gobernación por parte de la gobernadora Juanda Vásquez Garcet. Hay que recordar que hace unos meses atrás esto pareció un escenario poco probable. La gobernadora de hecho había dicho en varias ocasiones que no estaba contemplando por el momento esa candidatura a la gobernación. La isla despertó esta madrugada sacudida por un violento terremoto de 6.4 grados y poco después la tierra volvió a tembar fuertemente con otro sismo de 6 grados. A 6.4 earthquake en multiple aftershocks rocking the island just a day after a 5.8 earthquake destroyed multiple homes in this famous landmark, the Punta Ventana Rock Formation. A powerful magnitude 6.4 earthquake jolted the southwestern part of the island. You see the cars crushed and houses destroyed, power wiped out again. It is the largest in a series of earthquakes including dozens of aftershocks. Hundreds of thousands of people in Puerto Rico remain without power following a series of earthquakes. 50% of the island doesn't have power. There are more than 2,000 refugees and some 300 damaged homes, primarily in the southern part of Puerto Rico. After spending another night in open shelters, residents in the municipality of Guanica were rattled awake Saturday to yet another earthquake. La inusual serie de temblores comenzó el 28 de diciembre con un movimiento de 4.7 y desde entonces las réplicas han sido constantes, provocando deslaves, cortes en el servicio eléctrico y la destrucción de viviendas por toda la isla. Dicen que cada minuto se está produciendo una réplica. Esto, por supuesto, aumenta el peligro de más derrumbes. Ya se están acercando a los 500 millones de dólares los daños causados por los terremotos en cinco de los seis municipios más afectados, que son Ponce, Guanica, Guayanilla, Yauco y Utuado. Pero además hay casi 4.500 personas refugiadas. En Puerto Rico se hallaron varios almacenes con suministros ocultos que debieron ser entregados por el gobierno a las víctimas del huracán María en 2017 y pudieron haber sido repartidos en medio de los recientes desastres producidos por los últimos temblores en la isla. Miren esto, calpa, tanta que se necesita. Miren, leche de niño. Miren, lo tenía escondido y lo quieren sacar calladito del gobierno. Miren cómo está la calpa aquí. Miren, guantes. Miren esto. Miren esto. Miren qué descaro. Pampers, miren. Así de brutos son. Y Rivera Char dice que nosotros somos los brutos, ¿verdad? Y miren cómo esconden, miren el agua. Cómo está todo ahí, calpas y todo. Pampers de niño, leche de niño. Todo lo que se necesita. Y nosotros somos los brutos, ¿verdad? Estas imágenes acudieron al país y nos hacen recordar lo que sucedió tras el huracán María cuando encontraron vagones con suministros que habían sido abandonados mientras miles de personas morían y pasaban hambre. Así de irresponsables son. Wanda Vásquez calificó de inaceptable la inacción del comisionado de manejo de emergencias a quien despidió del cargo y ordenó una investigación. Se repite la historia en Puerto Rico. Miles de puertorriqueños están exigiendo ahora la renuncia de la gobernadora Wanda Vásquez por el mal manejo de la emergencia de los terremotos y los suministros para los damnificados. Exigen la salida de la gobernadora Wanda Vásquez, así como la del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Tan pronto salió la marcha, comenzó a llover intensamente, pero eso no detuvo a los manifestantes que con cacerolas, pancartas e instrumentos llegaron hasta la fortaleza. La policía tuvo que dispersar con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que se ayunan a las calles en protesta contra las políticas del gobierno local. Los ciudadanos exigen la renuncia de la gobernadora Wanda Vásquez y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. La policía comenzó a disparar múltiples bombas de gases lacrimógenos. Ciudadanos comunes han llegado en caravana de todas partes de la isla para llevar ayuda a los necesitados sin depender de las agencias del gobierno. Hay mucha necesidad, estoy viendo miseria y eso lo tenemos que resolver los puertorriqueños. Puerto Rico se levanta cuando todos nos podamos estar ayudando a todos. Yo digo que las imágenes no hacen justicia a lo que está verdaderamente pasando en Puerto Rico. Por eso mi misión, parte de mi misión va a ser recordarle al mundo de que no se pueden olvidar de nosotros. Nosotros estamos aquí y estamos sufriéndolo. Para Puerto Rico lo que sea, todos nos montamos en el avión, llenamos ese avión de suministros. Algunos de ellos los traje yo personalmente, que es lo que estamos haciendo justo ahora. Lo que quiero es ayudar a los que lo necesitan, que quizás no tienen un familiar que los pueda ayudar de afuera. ¿Te acogió sus cajitas? Gracias. A ver, a ver, qué bueno. Vamos, con esa. Puerto Rico también estableció el toque de queda para evitar la propagación del coronavirus. La gobernadora Wanda Vásquez anunció esta medida después de que se confirmara un quinto caso en la isla. En Puerto Rico, el coronavirus y el toque de queda han venido a agravar aún más la situación de los que fueron desalojados del edificio donde vivían. Hace este sufrir severos daños con los terremotos que recientemente han azotado a la isla. Y en Puerto Rico asciende a 114 el número de fallecidos a causa de la COVID-19. En Puerto Rico, como sucedió después del huracán María, las cifras parecían no cuadrar. Finalmente, en los últimos días, y ante la presión de la prensa, el gobierno de la isla tuvo que reconocer que sus números no eran correctos. Si tenemos 500 respiradores y tenemos 1,000 personas en la necesidad de respiradores, 500 no los van a tener. Y si eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, van a morir. La investigación del Departamento de Justicia sobre las dos conversaciones o chats que involucran a más de una docena de funcionarios públicos. El virus fue productivo. Demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño. Felicidades a ti también. Estoy seguro que nunca te había pedido la firma para darte chavo. Y estoy seguro también que nadie te había pedido la firma sin preguntar para qué era. Ciudadanos de Puerto Rico tomaron las calles este miércoles para protestar por la insuficiencia de insumos para enfrentar la pandemia. La molestia e indignación en gran parte se debe a que el gobierno dio permiso a Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, para comprar un millón de pruebas de COVID-19 a un costo cuatro veces más elevado. Al momento hay una investigación sobre los detalles de esta compra en la legislatura. Mi compromiso no está del lado de los inversionistas políticos. Otra mentira. Defendió los 38 millones adorantes políticos en el asqueroso caso de las pruebas fatulas. En mi presencia no fue. Ok, pero lo indagó porque usted tiene que saber quiénes las rodean ahí en la fortaleza. El pueblo lo está mirando porque van a ver unas elecciones y van a ver cómo usted maneja estos asuntos. La situación es seria. Estábamos hablando de un contrato donde Quiñones de Longo dijo que era un contrato millonario por unos ventiladores que llegarían de 12 a 16 meses aproximadamente cuando ya la emergencia hubiese pasado y que se utilizarían como lápidas. Gobernadora, ¿usted sabe lo serio que son esas declaraciones? Mira, Suge, hacer todos esos planteamientos que tú estás haciendo es muy fácil de hacerlo en un micrófono frente a todo el pueblo de Puerto Rico que nos está mirando. Yo le digo a este pueblo de Puerto Rico que aquí las cosas sucedieron de la manera correcta. Vamos a hacer los procedimientos que son que se están haciendo unas evaluaciones, unas investigaciones y el pueblo de Puerto Rico tendrá resultados. Yo voy a tomar determinaciones que me correspondan y yo no voy a mirar política. A mí no me interesa el resultado político. Quiero decir que usted no sabe al momento de ahora usted no sabe quién fue la persona que llamó para decir que en 20 minutos se tenía que firmar un contrato. Eso es todo. Evidentemente no aprendieron nada del verano del 2019. Sacar a Ricardo Rosselló no es suficiente. Hay que también asegurarnos de remover a cada uno de esos personajes.